Hola que tal amigos de Ecuador TV, mi nombre es Rodolfo Muñoz, no mentira, mi nombre es Cuchito, si señor, y me acompañan conmigo grandes personalidades, como Bernie y sus amigos, uy super estupendo, la diversión y el aprendizaje nunca terminan, también a veces dicen que me parezco bastante a zona tan carrera por lo sorprendente de las noticias, muchas veces dicen que parezco, y me dicen, señor, y me dicen, muchas veces se me pegan en los personajes, es como, por favor, repentizo, se encarga con el instrumento, como que va, como que viene, pero sobre todo, gratitud y respeto a, todo caso compañero, el show del hincha, prohibido olvidar, prohibido olvidar compañeros, y los acompañaré todas las noches, cuando es el viernes, no, viernes a partir de las 10 y media de la noche, en el show del hincha pelotas, ya saben, quedemos así, que se mejoren bastante, un beso. Gracias jefe, buenas noches, ¿cómo le va? Gracias, gracias, yo se pague, buenas noches, buenas noches, ¿cómo le va? ¿se acuerda de mí? Claro que sí, 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 se acuerda, a ver en dónde, a ver en dónde, eso, 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 eso. La de Brasil, la de Pelé, la de Kaká. ¿Ustedes de Brasil? ¿Hincha de qué equipo del Botafogo, del Palmeiras? ¿Al sol de Corinthians? ¿Al sol de Sao Paulo? ¡Al sol de Sao Paulo! ¡De buena alegría, buena alegría, buenas noches! ¿Cómo les va? El man de parte sufre, vamos a ver aquí, la nueva reencarnación del Fóchifú, para el manu mío. ¿Qué, qué, qué, qué va a haber a propósito aquí? A ver, tenemos un festival de comida brasileña, platos como felloada y el servicio de rodicio en varias carnes. Hijo así, ni para atrás ni para adelante, ¿qué tal será felloada? Me vea explicando plato por plato y qué, qué tiene. Aquí tenemos un pollito con verduras. Con verduras. Plátano frito. Ya. Por aquí un pollo al estilo brasileño, exactamente. Ahí, ahí, así, aquí dice, vea, aquí dice pollo al estilo brasileño, de brazo, chico en foco. Vea, cuando sean estos eventos para comer, llámeme nomás. Claro, ya, pues está invitado. Así lo van a disculpar bastante, pero el otro se demora, yo tengo hambre. ¿Un poquito? No se irá a comer, no se irá a comer. ¿Usted de dónde es? De aquí, de Quito. ¿De Quito? ¿Hincha de qué equipo es? Liga de Quito. Qué gusta, vaya nomás. Llegó el jefe. Bienvenido, venga, pase, pase, pase. Pase, pase. Estamos donde las papas queman. Así es. Venga, las mollejas, que si hay las mollejas. Venga, el corazón, venga, el hígado, venga, la chipa. ¿Está rico, está rico? Me voy. No, no, no. Me quiero. Vamos, quédese, quédese. Thunder, 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 cal. ¡Oh! Viva Brasil. Ahí está. Como diría sucoteraño, gran hincha del Emelec. Por favor, repentización corta con el instrumento. Como que va, como que viene con el cuchillo, con el tenedor. Por favor, el chef, mesías. Mesías, mesías, mesías. Por favor, el salvatore de la gastronomía. ¿Cómo no? ¿Usted? Hola, chef, le dice a usted. Hola, chef. Hola, chef. Acá tenemos la ensaladita de pulpo. ¿Pulpo? ¿Come el pulpo, Paul? Pulpo con calamar. ¿Este no adivina ni predice los resultados? Es que decencia de coco. Sí, sí, sí. Sí, pero ya... Estamos hablando del pulpo, Paul, que se nos muere y usted en pleno risotado. Ah, ya. Inclina, inclina, inclina la cabeza. En venerancia y respeto al pulpo, Paul. A este no le digas, no le digas al pobre pulpo. Está como el para el ratón mazón que muere el pastel. ¿Por qué Somoto? Eso, Dios le pague. Se ha comido, vea. Vea. ¿Qué es el comido qué? No, el chaleco viene con... ¿Se da cuenta? La besoada y voy a hacer como pizza ampras. Ah, qué bien. Voy a quebrar el servicio, así que... Pero en la casa. ¿Qué, qué, 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 qué? Saludos para el loco Chicho. Esa, guagua. Usted tiene lomo fino, pero no ha visto el lomo fino que tenemos en Ecuador. Este es lomazo. Es la mamá de los lomos. ¿Será posible que en algún momento me pueda... Claro, sí, sí, sí. ...presentar. Pues, 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 claro, claro, claro. Nos vamos. Ya le pague. Hasta aquí nomás. Ya, ya. Saludos para todos, ¿no? Vamos, vamos. We are one. We are one. We are one. We are one. Gracias por ver el video.